Hoy marchamos, hoy hace un mes, desde que esos chicos decidieron matar a mi hermano. Entonces nosotros le queremos pedir justicia, que sepan los jueces que nosotros no nos olvidamos, que nosotros siempre vamos a estar, que vamos a seguir marchando hasta que llegue la parte final del juicio donde se dicte la sentencia. Bueno, Carla, particularmente han notado algún tipo de avance, ¿saben alguna novedad respecto a lo que es la marcha de este caso? Sí, avance hubo, han hecho las pericias de balística, esta semana se hace la reconstrucción en la circunvalación donde van a estar por primera vez los asesinos y va a estar, bueno, obviamente el familiar, nosotros vamos a estar presentes también para ver cómo ellos aceptan o cómo ellos relatan los hechos. ¿Hay algún tipo de contradicciones? ¿Qué se sabe, digamos, de la gente que ya al menos ha servido como testigo? Todo, indican que son ellos. Nadie se ha contradecido, ellos no lo niegan tampoco, tampoco lo aceptan. Pero hasta el momento la causa al parecer sí son ellos. Yo no puedo decir porque yo no tengo todas las pruebas suficientes, pero hasta el momento todas las pruebas indican que sí fueron ellos. Entonces lo único que queremos es que si fueron ellos realmente es que se haga justicia y que pague el que tenga que pagar. Que caigan todos, que sean, si fueron los cuatro, que los cuatro y no porque estén lastimados, porque hayan tenido que un problema de salud, se los saquen. Porque en la cárcel también tienen asistencia de salud. Entonces que se pueden recuperar ahí adentro. En este caso estaban en la alcaldía y le dieron permiso a uno de los detenidos. No me parece justo que tenga arresto domiciliario. Pueden recuperarse en la alcaldía, si no creo que hagan mayores esfuerzos en trabajo duro, no creo que hagan. Entonces me parece que ahí la justicia tendría que ser un poco más consciente y no permitir tanto, no darles tantos permisos.